Me enamoré No dejé el teléfono que estaba con volumen Eso no puede ser No puede ser porque estamos felices de compartir con ustedes Llámenos vía telefónica Envíenos sus mensajes al 569-3455-1215 Y estamos con nuestro artista del día Que no estoy segura si lo estamos escuchando ahora Es nuestro artista del día Juan Gabriel Para todos quienes están enamorados Qué lindas baladas Qué lindos recuerdos también tiene usted Quizás con ese artista Puede compartirlo con nosotros a través de nuestro teléfono Tenemos hoy día Hartos contenidos en la tarde Que vamos a compartir con ustedes Porque es nuestro primer programa De este 2024 Y tenemos que comenzar con toda la mentalidad positiva Con todos los propósitos Para este año Bien pero bien establecido ¿Y cómo lo podemos hacer? Con nuestro psicólogo también Luz Hernán Guerra Que lo vamos a recibir en unos segundos más Pero ¿saben qué? Ahora sí Que les voy a decir Está bueno ya Lo comenzamos a promocionar Durante la mañana Porque hay muchas situaciones Que ocurren en nuestro país En nuestra ciudad En nuestra región A nosotros mismos Que ya nos tienen acá Atorados Que ya no queremos nada más Eso está bueno ya Ya sea en el ámbito que sea Usted los puede compartir A través de nuestra pantalla Esa es una de las secciones Que vamos a comenzar Este 2024 Y por lo mismo Les pido que desde ya Comiencen a enviarnos sus mensajes Empiecen también A llamar vía telefónica Y contarnos ¿Cuál es el tabueno ya Para ustedes de hoy? O que tienen aquí atorado Para mí yo les decía En la mañana Fue la alza del TAC Que se hizo presente Desde el día de ayer 1 de enero Estamos para Porque no puede ser pues No puede ser que comencemos Con mayor cantidad de costos En este 2024 Ya no más Está bueno ya de eso Y también está bueno ya De no tener propósito Y por lo mismo Voy a recibir de inmediato A nuestro psicólogo Luis Hernanguerra Amigo querido Feliaño Feliaño Sí Oye que sea un buen año Y también que sea un buen año Para todos los amigos Que nos están viendo en pantalla Lo que sí No sé Lo que le conversaba A la carita Hasta cuando uno Se tiene que dar feliz año Hasta que uno quiera Si lo has visto Y si es la primera vez Que te veo en marzo Que tengas un bonito año Bueno O sea uno debiera decir eso Debiera decir que tengas Un lindo año Siempre lo importante Es desear la buena onda A todos los amigos Que nos siguen Y por lo mismo Es que hoy día En el primer programa De la tarde De siempre hay tiempo Vamos a conversar De las metas Vamos a ver Que es lo que es el propósito Que ustedes tienen En este 2024 Y por lo mismo Lo importante es que Este programa No lo hacemos nosotros Si no Lo hacemos junto A ustedes Por lo mismo Escríbanos Mándenos un whatsapp Llámenos Para poder saber Que es la meta Cuál es la meta Que ustedes Se están proponiendo Cuál es lo que quieren lograr Para este 2024 Que dejaron de hacer El 2023 Y cómo nosotros Podemos ir logrando Esos objetivos Que muchas veces No lo logramos Oye Que difícil es proyectarse Que difícil es pensar Que vamos a hacer Este 2024 Yo igual lo tengo clarito Si Lo puedes compartir No Si Se cuenta el santo Pero no el milagro Porque ahí es donde Ya Ahí es donde La carito Está cumpliendo Muchas veces El error Que siempre Nos han enseñado Desde esta cultura Dice No En la puerta del horno No se quema el pan No lo contemos ¿Sabes qué? La mala onda La mala vibra De repente hay gente ¿Saben qué? No Porque esto Me lo enseñó Un profesor de creatividad El que me enseñó Y me dijo ¿Cuál huevo se vende más? ¿El de pato O el de gallina? ¿Cuál se vende más carito? El de gallina ¿Y sabés por qué se vende más? Porque se promociona más Exacto Porque lo sabe cacarear De mejor manera Porque usted Y sobre todo Los amigos de regiones Que quizás tienen relación Con algún pato Pero los patos Los patos Tienen huevos ricos No sé No creo No creo ¿Alguna vez ¿Alguna vez has visto cacarear Cacarear al pato el huevo? No Porque el pato Hace cuacuá No cacareaba Exacto Pero el pato Va a poner el huevo Lo dejó en cualquier parte Y no tenemos idea Dónde está En cambio La gallina sabe cacarearlo Y dice Puse un huevo Puse un huevo Exactamente Va a ser lo mismo Con los propósitos Y las metas Que nosotros queremos hacer ¿Por qué? ¿Tú has probado huevo de pato? Sí Yo tenía un pato ¿Y te comías los huevos del pato? De la pata Los hijitos del pato De la pata No pero oye Sabes que son bastante buenos Pero El punto importante Es que como nosotros Podemos saber Y entender Que al cacarear Al decir ¿Cuál es la meta Que tú tienes? Vas a poder Generar esa red Porque muchas veces Esa meta Que nosotros queremos lograr Siempre la vamos a lograr Con más gente Porque nosotros Nos necesitamos Entonces por lo mismo A veces esa meta Que tú quieres lograr Alguien te puede escuchar Y un amigo Y alguien te puede aportar Tienes toda la razón Voy a cacarear más Exacto Entonces La meta Hay que decir Aunque les moleste a todos Aunque les moleste A muchas veces les molesta el cacareo Pero voy a cacarear más Voy a tejer más Voy a cacarear más Voy a alegar más Pero es que es la mejor manera Es la única manera De poder lograr Lo que nosotros queremos Es comunicándonos Y por eso Es tan importante Que nos conocemos Que nos conocemos Como ustedes Tal como hoy día Para poder Y mucha gente me ha escrito Diciéndome Oye Me van compartiendo videos Me van compartiendo Algunos de los videos Que van llegando Y que los vamos haciendo virales Porque muchos de los amigos Que son gente mayor No tiene TikTok No tiene Instagram Entonces Este es el espacio Donde nosotros podemos compartir Los videos virales positivos Desde el ámbito de la psicología Me parece súper interesante Y yo recordarles también Que nos puede llamar Al más 569 34 55 12 15 Y además Donde nos están viendo 21.1 Señal abierta digital Aquí en la región metropolitana Zapping TV Mundo Mundo Pacífico Movistar Y PTV Y en más plataformas Como Patagon Y PTV Yo las voy a buscar de nuevo Porque no me acuerdo de todas Pero son muchas Y www.waptv.cl Y que mejor que los amigos Se comuniquen con nosotros Y digan ¿Por dónde nos están viendo? Porque también puede ser A través de la página web Hoy día somos multiplataformas Y eso es lo bueno De poder estar conectados Hablando en este 2024 24 sobre tus metas ¿Cómo las vamos a lograr? Porque muchas veces Nosotros carito Tenemos estas metas Que son tan, 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 tan Tan a largo plazo Que a veces nos vamos desmotivando ¿Y por qué? Porque las vemos tan lejanas Y a veces Al ser tan lejanas Empezamos a pensar Que es esta La otra La aquí La allá La allá Y nos empezamos A desorientar Falta foco Falta foco Y en las metas Cuando uno tiene una clara Con eso es ya claro Si hay alguna clara El foco está concentrado Absolutamente en eso Y además me pasa Carito Que cuando nosotros Hablamos de estas metas A largo plazo Nosotros tenemos que entender Que hay metas Que son a corto plazo Y que son las más importantes Las a corto y a mediano plazo ¿Por qué? Porque nos van motivando Nos van motivando a decir Ok, lo hice Lo logré Lo pude hacer Y eso Me va dando la posibilidad De ir avanzando Hacia donde yo quiero llegar Me gustó Oye ¿Vamos a ver un video? Vamos a ver el video Que tengo ganas de mirar video Hoy día Vamos a ver el video Y que ojo Que estos videos Me los comparten los amigos Que están en casa Vamos a ver el primer video ¿Cuál trajiste? Habiendo nuestra ventana virtual A ver Lo primero que aprendo es En convertir Todos los obstáculos en retos La magia que te convierte Es en alpinista La cima de la montaña Y obviamente El camino Que puede estar muy accidentado Él lo ve Como retos Que superan Quien no decide O que no quiere llegar a la cima Por supuesto Dice Caray ¿Para qué? Hay muchos agujeros A lo mejor me caigo A lo mejor me muero Ya no hago nada Se nos va para atrás Porque no tiene la claridad Del objetivo No sabe exactamente Que es lo que desea lograr En la vida Y por supuesto Lo primero que debemos de tener Es esa claridad total Y absoluta Hacia donde queremos llegar Es que realmente El ser humano Cuando ya tiene Un por qué vivir Siempre va a encontrar El cómo vivir Realmente vamos a encontrar Que todos los caminos Todos los obstáculos Se convierten en un reto Es decir La cima de la montaña Se convierte realmente En el concepto de cambio ¿Qué es lo más importante? La cima O el camino a la cima La gran importancia De aprender a disfrutar El camino a la cima Eso es fundamental Y la motivación Mirá Me quedo con eso Muchas veces O sea Lo primero que vi Es que ganas de estar En esa montaña Ya Pero acuerde Que ganas de estar En esa cima Y el mensaje No el mensaje El mensaje Es lo más importante Se dan cuenta Que a veces Cuando nosotros Tenemos claro el objetivo Y sabemos Quiero que Ustedes piensen en casa Cuando Ustedes sintieron Que Creían que no lo iban a lograr Pero tenían tan claro Esa motivación Que tuvieron ¿Por qué? Porque quizás fue algo Que nos pusimos en riesgo Donde quizás Un hijo estaba enfermo Donde necesitabas Juntar cierta cantidad De dinero Para poder comprar Ese remedio Cuando viste Que muchas veces El trabajo Que no lo tenías Finalmente Buscaste Buscaste ¿Por qué? Porque era el sustento De tu familia Y ahí es cuando Muchas veces Nosotros Tenemos esa motivación Porque muchas veces Podemos decir Sí, esta es mi meta Esta es mi meta Esta es la otra Pero sabes que Cuando realmente Tienes esa necesidad Necesidad de entender Que la necesidad Va desde lo básico Esa necesidad Esa necesidad básica De tener De lograr Oye De lograr De supervivencia Muchas veces Claro Cuando tenemos Estamos al límite De lo que queremos De lo que necesitamos Más fuerza hay Y eso también es importante El saber disfrutar el camino Porque a veces Yo me quedo con eso Es que ahí es donde Es tan importante El saber disfrutar el camino ¿Por qué? Porque en el camino Siempre vamos a aprender Porque vamos a cometer Muchos errores Pero en esos errores Está la posibilidad De poder también Darse la posibilidad De cambiar la meta Mejorar la meta Pero siempre quedándose Con el aprendizaje Que tú pudiste tener ¿Por qué? Porque nosotros somos Un cúmulo de aprendizaje De todo lo vivido Oye Qué lindo el video Que nos trajiste Qué lindo el mensaje también Y yo sé que lo están aprovechando Cada una de las personas Que nos está viendo En este minuto ¿Vamos a ver el otro? Tenemos más videos Quiero mirar más Vamos a ver más videos Que nos manda la gente A ver En nuestra ventana virtual Dos cosas que es Mis metas Y el infinito El infinito es cuando Tú te levantas Enciendes el teléfono El WhatsApp Y ya has caído En el infinito ¿Qué significa? Que llegan las 8 de la tarde Estás agotado en tu casa Y dices ¿Qué tal del día? Puf, muy liado Pero no me ha cundido Llega el viernes Y sigues muy liado Pero no te ha cundido Pero lo peor es que llega El 31 de diciembre Has estado muy liado Pero no te ha cundido ¿Qué significa que no te ha cundido? Que no has hecho nada Avanzando en tus metas Entonces, ¿qué hay que hacer? Tú tienes una meta clara Definida Entonces, todos los días Lo primero que tienes que hacer Es ponerte Lo primero del día Con tu meta Avanzas un poquito Y después ya te caes en el infinito Pero te dedicas a tu meta Que es lo que tú realmente quieres hacer ¿Qué quieres avanzar? Pero la mayoría de la gente Lo que hace es que Empieza su día con el infinito Y eso hace que tú Llegues al final del día Con el infinito Con lo cual ya Olvídate No vas a avanzar Oye Este sí que me hace sentido Pero sí absolutamente Primero Definir la meta Porque si no tenemos La meta clara No sabemos Cómo avanzar Ese pasito a pasito Todos los días Y no olvidarla Y cosas tan básicas Como Los amigos Que nos están viendo En la casa Nosotros cuando tenemos Límites Y no es infinito Cuando En este minuto Estaba la hora de almuerzo Y había que preparar La comida Había que preparar ¿Por qué? Porque a la una Una y media Quizás llegan los niños De clase O están en vacaciones Pero hay que darles el almuerzo Entonces Eso es finito Pero cuando nosotros Y justamente lo que dice el video Cuando nos metemos En internet Nos metemos en Whatsapp En Instagram Se transforma en infinito Y vemos que ¿Qué pasa? Perdemos foco Oye Pero espérate un poquito Porque también Esa cada una de esas actividades Son las que muchas veces Que por ser rutinarias Por ser parte de nuestro día a día Que es el que tenemos que lograr día a día Se van convirtiendo también En este infinito Porque muchas veces Cada una de esas actividades Quizás no aporta la meta Que no hemos propuesto Es que eso es lo que pasa Buscaro Porque finalmente Vamos perdiendo foco Y eso es lo que no tenemos que hacer El perder el foco De lo por qué estamos haciendo las cosas ¿Qué hacemos? Cuando Y a veces Que está bien El descansar Está bien El procrastinar Está bien El que nosotros Seamos ociosos Pero también Cuando nos quedamos Y eso tenemos que saber Dar qué cantidad De porcentaje Al ocio Qué cantidad De porcentaje Al avanzar En la meta Que tú tienes En cuál es La posibilidad Que nosotros tenemos De poder ir avanzando Todos los días En esto Y por eso es tan importante Y el primer tip Agenda Usen una agenda Usen Usen una Un post-it Estos papelitos Pongan ese papelito En el refrigerador Utilicen esa agenda Pero ojo No una agenda Que te abrume Porque muchas veces Mal utilizamos Mal utilizamos Una agenda Donde vienen días Que son terroríficos Donde tenemos 150 reuniones Y esto y lo otro ¿No? Donde nosotros La agenda Tenemos que lograr Programarla Donde esté Cada una de las etapas Ya sea Trabajo Ocio Entretención Llamar a las personas ¿Cómo avanzar En la meta? Porque finalmente El éxito ¿Cómo lo vamos a alegrar? Y cosa que decía acá Que no nos atropelle El próximo 31 de diciembre Es decir No lo hice No lo logré Si lo van a lograr Siempre y cuando Nosotros vamos avanzando En la meta que tenemos Y por eso Es que nosotros Vamos a ir poniendo Estas metas E ir avanzando Constantemente En ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Qué es lo que me merezco? ¿Cómo lo voy a hacer? Y eso Es tan importante El poder ir escribiéndolo Porque de esa manera Vamos a tener una forma Externa De que nos avise Diga Oye Ojo Tenéis que avanzar en esto Oye Tenéis que contactar a esta persona Oye Acuérdate que tienes que Oye Pongámonos la meta Ya Hacer ejercicio Bajar de peso Oye Oye Que metas Bueno Hay varias metas Y quizás sería bueno Ponerse metas También en distintos ámbitos Porque ahí hay diferencias Pero ¿Sabes qué? Yo te voy a invitar a ti también Y recordarle a todos nuestros amigos Que estamos con una nueva sección Este 2024 Porque una de las metas Que nos hemos propuesto Es ser una vitrina Que realmente refleje Qué es lo que está pasando En nuestra sociedad Qué es lo que realmente La queja Cada uno de nosotros Y por eso Esta sección Está bueno ya Que nos suceda Lo que no queremos Que nos suceda Que siga pasando Aquellas situaciones Que no queremos Que pasen más Ni a nosotros Ni a nuestra comunidad O a nuestra región En nuestros lugares Donde usted sea Y también Si le pasa a usted solo También Ese está bueno ya Lo comenzamos Este primer día Del programa De 2024 Así que comuníquese Con nosotros Llámenos Envíenos sus mensajes Porque vamos a estar Sacando al aire Distintas situaciones Que le queremos Hacer seguimiento Queremos conectarnos Con las autoridades O las organizaciones Que correspondientes Que podrían dar Algún tipo de solución Al respecto Y esa va a ser También nuestra meta Y nuestro propósito De este 2024 Como programa Como siempre hay tiempo Siempre vamos a tener Tiempo para usted Y ese es un reflejo Fiel De lo que nosotros Queremos hacer Está bueno ya ¿Cuál es tu Está bueno ya? Está bueno ya De quejarse Está bueno de quejarse Está bueno ya Está bueno ya Se acabó Hacer cosas Exacto Exacto Y esa es la única manera De poder hacer los cambios ¿Por qué? Y esto me quedo Con Alejandro Jodorowsky Que lo decía Que él nunca Va a ir A una protesta En contra de la guerra Si no va a ir En una protesta Pro paz ¿Por qué? Porque es lo mismo Pero es distinto Porque lo normalizamos De forma distinta Entonces cuando llego Está bueno Pero prefiero decir Desde lo que quiero lograr A lo que no quiero lograr De esto la razón Porque nosotros recuerda Que generamos realidad A través de lo que verbalizamos Me parece Entonces otra de las metas De este 20-24 Es decir Digan qué es lo que quieren Y digan qué es lo que se merecen Y digan qué es lo que Y es tan importante Esta frase es tremenda ¿Cuál? ¿Qué es lo que me merezco? ¿Estás en una buena relación? ¿O en una mala relación? Y si estás en una mala relación ¿Es porque te lo mereces? ¿O es tiempo de cambiar? Si estás en un trabajo Que no te gusta ¿Es porque te lo mereces? Entonces Cuando nosotros Hablamos de este concepto Es decir ¿Qué es lo que realmente Yo me merezco? Es que ahí hablamos De la autoestima Que nos tenemos Y ahí es donde decimos ¿Saben qué? Está bueno ya Está bueno de seguir Viviendo esto Y de esa manera Vamos a cambiar Y espero que En el próximo 2 de diciembre Del 20 a 25 Nos puedas decir ¿Sabes qué? Seguí el consejo Lo hice Pero para eso Tenemos que ser Constantes y perseverantes O sea Es un trabajo Día a día Exacto Sobre todo La autoestima Vamos a abordar En algún minuto Cómo tratarla Cómo verla Porque yo sé Que es un tema Que muchísimos Están inmersos En una autoestima baja Pero es porque también Es que es un tema tremendo Es que es un tema Un tema con muchas aristas Sí Pero cosas que tenemos Que ir cambiando Te critico Porque te quiero No Te critico Porque eres mala persona Porque finalmente Nosotros tenemos Que destacar Lo positivo De las otras personas Entonces ¿Por qué finalmente Las autoestimas Son mucho más bajas? Porque no nos han enseñado A ver lo bueno Siempre Supuestamente Para educar Me voy quejando Desde lo que yo voy viendo Y eso es lo errado Nosotros tenemos Que ir siempre Destacando lo positivo Porque si tenemos Un niño Que le va bien En matemática Y le va mal En lenguaje Le van a poner Un profesor ¿De qué? ¿De matemática O de lenguaje? Es lo que hablábamos El otro día ¿Por qué no motivar Y incentivar Los dones Y las cualidades Que tenemos En vez de tratar De opacar las otras? Exacto Entonces Lo más probable Es que entre el concepto Educativo y social Le van a poner Un profesor de lenguaje Porque le va mal Pero ojo ¿Por qué le va mal? Porque no le gusta Entonces si le ponemos Un profesor de matemática Para poder potenciar Lo que sí le gusta Finalmente vas a encontrar Los dones Y para qué eres bueno Me parece excelente Y tenemos más videos Vamos a la ventana virtual Vamos a revisar el otro El punto de partida En la fijación de metas Es que comprendas Que tienes un potencial Prácticamente ilimitado Para ser Tener O hacer Cualquier cosa Que quieras de verdad En la vida Siempre que la quieras Lo suficiente Y estés dispuesto Hacer el esfuerzo Suficiente Para lograrla A la hora De fijar Tus metas Y objetivos Solo tienes que Hacerte una pregunta ¿Estoy dispuesto A pagar el precio? Mucha gente Dice que quiere Cosas que luego Su compromiso Y sacrificio Demuestran Que no son tales Si realmente Deseas conseguir algo Y desear algo Es sentir un deseo Ardiente De conseguirlo Y estás dispuesto A pagar el precio Que hay que pagar Sin ningún tipo De excusa Nada Nada ni nadie Te podrá impedir Que lo logres Es una cuestión De ir tocando palillos Sin claudicar Hasta que se da Con la combinación Que abre la caja fuerte En esta vida Nadie fracasa Solo hay gente Que desiste El punto Tremenda frase Gente que finalmente Desiste Pero también Entender Cuáles son los costos Porque cuando nosotros Vemos casos de éxito Seguro Podemos ver Cuando ya están en la cima Pero Escarbemos un poquito Y veamos Cuántas caídas hubo Exacto Cómo fue que llegó allá Qué es lo que le sucedió Cuántos fueron sus costos Cuáles fueron sus sacrificios Cuántas fueron la cantidad De veces que dejó de dormir Ahora Ahora muchas veces Cuando vemos los costos Y nos desmonornamos Por ello Qué es mejor El tratar de De verlos Conscientes O tratar de decir Vamos paso a paso Y voy a Y voy sacando adelante Como punto por punto Porque si yo veo Un fracaso O sea Si veo un costo Que es demasiado alto Ajá Quizás voy a claudicar antes Pero si veo Que es un paso a paso Entonces no es una meta Que estabas Dispuesta a llegar Es que ahí está el punto Porque cuando nosotros Muchas veces Finalmente claudicamos Y desistimos Es porque al final Esa meta No era tan Tan querida Exacto O tan O tan sostenible Con nuestra realidad Porque puede ser querida Pero la verdad Que el costo es muchísimo Más alto De lo que estamos dispuestos A pagar Exacto Entonces ¿Por qué? Porque todo en la vida Tiene un costo Y tiene un costo Y esto no lo estoy hablando Desde lo negativo Sino desde lo positivo Pero si Cuando nosotros Vemos casos de emprendedores Que aquí los vemos En el programa ¿Cuáles son los sacrificios Que ellos tienen? Muchísimos ¿Cuáles son este concepto Que a veces Muchas veces dicen Dejé mi trabajo En el cual tenía Un horario Un salario Y porque quise Seguir mi meta Hay algunos que creen Porque dicen Voy a tener Voy a ser mi jefe Voy a tener más tiempo Pero ahí Ese es el gran error Que tienen Menos tiempo Y tienen Cuantos jefes hay Cuantos clientes tengan O sea Ahí es donde finalmente Nosotros tenemos que entender Que el sacrificio Que tenemos Ante todo lo que hacemos Va relacionado También A cuánto entreguemos La vida es recíproca Oye Si tú Si tú das 100 Si tú das 100 La vida te va a volver 100 Pero si tú das 40 Vas a devolver 40 Si uno Que te pasa Con tus hijos O con los niños En general Que todas Las notas rojas Son huérfanas ¿Cómo así huérfanas? El profesor Me puso un 2 El profesor Me puso un 3 En cambio Todos los 7 Son de ellos Y ahí es donde Nosotros tenemos que decir No, no, no El 3 también Te lo ganaste ¿Por qué? Y hacer el análisis Y decir ¿Cuánto estudiaste Realmente para ese 3? No, en realidad Estudié un 30% Listo, te lo ganaste Y así como el 7 Que también te lo ganaste Fue porque te exigiste Y por eso La vida es recíproca Tal como da Y tal como recibes Oye, pero en términos psicológicos ¿Cómo nos preparamos Para poder enfrentar Cada uno de estos desafíos? ¿Basta con la motivación diaria Decirnos si podemos Si lo quiero Lo quiero ordenar O tengo que ayudarme También de otras formas ¿Cómo me ayudo? ¿Cómo lo hago? Porque suena súper bonito Hablarlo Y escucharlo Y decirlo Pero en la práctica En el día a día Claro Estamos en primer día Casi el segundo día De este 2024 Y quizás estamos Con toda la motivación Pero va a llegar La primera semana de marzo Va a llegar La próxima semana Nomás Y ya vamos a estar Con el ámbito un poco más bajo ¿Cómo la mantenemos arriba? Primero es cumpliendo Con lo básico 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 Re contra básico Ustedes me decían Este galleta lesión No Lo básico ¿Cuál es lo básico? Duerme Descansa Come bien Camina Hace deporte Cumple con la base Cumple con la base ¿Para qué? Para poder estar cargado ¿Por qué? Porque al igual que tu teléfono Tú lo cargas todos los días Y está con la energía suficiente Para poder estar contactado Nosotros también necesitamos Tener la energía suficiente Para poder hacer las cosas ¿Por qué? Porque si nosotros Estamos desmotivados Si nosotros estamos cansados No hay ganas de hacer nada Entonces por eso Es tan importante Que nosotros Nos carguemos Entonces cumplir Con lo básico Oye Regalarte algo también Importante ¿Cómo regalarse qué? Regalarse algo Regalarse tiempo Regalarse si tienes ganas De tomarte un helado Tomártelo Sí Yo hice eso Ajá Hice eso La tarde antes del 20 Del 20 24 ¿Y fue un rato tuyo? Fue un rato mío Fantástico Sí Y a veces cuando no Y también aprender Y esto es súper importante Hice un ejercicio Que tenemos que aprender a hacer De cómo ir logrando las cosas Aprendiendo a decir que no El ejercicio del no Porque a veces Todos creemos que tenemos que decir que sí Y a veces decimos sí a cosas Que no queremos Y al final lo pasamos mal Y al final no quería ir a esa fiesta O no quería estar en el año nuevo Con esa persona Aprender a decir que no Y eso es el primer concepto del autocuidado El poder aprender a poner límites ¿Hasta dónde llego yo? ¿Hasta dónde paso o traspaso El bienestar del otro Y el bienestar mío? ¿Por qué? Y aquí es donde Nosotros tenemos que lograr Aprender a ser egoístas La sociedad ha dicho ¡Oh! Egoísta ¡Malo! ¡Malo! ¡Mentira! ¡Mentira! El egoísmo es bueno Pero es justa medida Porque el egoísmo viene del ego Ahora, ese equilibrio Es el que hay que manejar De forma consciente Pero es que claro Todo tiene que ser equilibrado ¿Por qué? Porque en el desequilibrio Están los problemas En el sentido de que No sabemos muchas veces Dónde están los límites Tengo un calor Y tengo una sedacá Así que por favor Tráiganme 5 litros de agua Que me los voy a tomar Me va a ser pésimo Me va a dar El riñón no va a funcionar Y voy a terminar la clínica Pero sí puedo tomar Lo justo y necesario Aprender cuáles son los límites Y esos límites Tenemos Ay, ay, ay Pero si para eso estamos Pero cuesta aprender Pues si estoy diciendo Aterrizando ¿Qué cuesta? Vamos a hacer un cheque rápido, Karu No, ahora empecé Cheque rápido No, ya Ya, dale No tengo agua No, ¿te lavaste los dientes? Sí ¿Te bañaste? Sí ¿Te cambiaste ropa? Sí ¿Y eso lo aprendiste hace mucho tiempo? Siempre ¿Qué te lo enseñó? Mi mamá Listo Entonces un saludo a la Cecilia Que le enseñó a la Karu A hacer todo el ejercicio De que hoy día es una rutina Pero eso fue a través de ir enseñándolo Con constancia y perseverancia Pasa lo mismo ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué vas a creer Que porque llegó el año nuevo Vas a cambiar de forma mágica Y el uno ¡Uf! ¿Va a pasar todo así? No No Y entonces por eso tenemos que ir generando rutinas Tenemos que ir regenerando rutinas ¿De qué? De nuevamente Aprende a hacer una rutina del sueño Hoy día la calidad del sueño Es pésima en Chile Ah, lo sé Hoy día las personas En general están durmiendo En promedio Cinco horas Lo cual es muy malo Hoy día tendría que ser mínimo Ocho horas ¿Para qué? Para poder tener el buen descanso Para poder tener la energía suficiente De hacer todo Si se dan cuenta No he dado ni una herramienta Desde el ámbito psicológico ¿Y eso por qué? No, así es solo de conciencia De tomar, no sé Ciertas herramientas que necesitamos Porque, claro Yo no puedo No podemos construir Algo desde acá Si todo el resto No funciona Entonces, nosotros si queremos estar Y por algo decían los griegos En cuerpo sano, mente sana ¿Y el cuerpo sano en qué está? En que nosotros tenemos que darle Lo básico que nos pide el cuerpo Dormir O sea, yo me voy ahora en este minuto A tomar una siesta No, vamos a ver el último video ¿Tenemos más? Listo Vamos a ver ¿Tenemos el último video o no? Vamos a ver otro video A ver Y con este ya Nunca hay que perder la esperanza Nunca Nunca Cuando uno pierde la esperanza Cuando uno pierde el ánimo Se ha acabado Tú cuando te desanimas Pierdes lo mejor que tienes Que es tu actitud Es tu manera de ser Cuando tú te desanimas Pasas de ser una persona Absolutamente estratosférica Que es lo que eres Porque no lo dudes, ¿eh? Eres una persona estratosférica Pero cuando pierdes el ánimo Pasas a ser una persona del montón De ser un profesional brillante A ser una profesional mediocre De ser una pareja espectacular A ser una pareja Pues seria, correcta Profesional Pero cuando uno pierde el ánimo Es uno que le pone Un poquito menos de cariño Un poquito menos de ilusión Un poquito menos de interés Un poquito menos de ganas Un poquito menos de profesionalidad Y uno entra en la mediocridad Y hay mucha gente Que va por la vida A nivel mediocre No porque lo sean No hay nadie Que sea mediocre Absolutamente nadie Que es un problema de ánimo La vida es estado de ánimo Qué buena Qué buena Motivación Motivación Pasión por lo que hacemos Ánimo Bueno, ahí está dicho En una palabra Pero ese ánimo Esas ganas De querer hacer las cosas Muchas veces se nos va A las calles El desaliento Pensemos cuántas veces En algo que hicimos Nos desanimamos ¿Por qué quizás Terminó esa relación Emocional que tenía En esa relación Con esa pareja? Porque se desanimaron Porque se cansaron Porque ya no querían más Porque se aburrieron De ese trabajo O porque alguna vez Ese plato de comida Que siempre le salió Exquisito Pero ese día Cocinaron con desánimo Y le salió asqueroso ¿Por qué? Porque el ánimo Lo es todo La actitud La actitud de nosotros Cómo nos enfrentamos En el día a día Quizás van a haber días malos Por supuesto Van a haber problemas Por supuesto Pero por supuesto También ese problema Lo vamos a solucionar Cuando tenemos ánimo Y tenemos esa meta clara Por eso este 2024 Quería venir a hablar de eso Que simplemente Nosotros tenemos que Ponernos las metas Tener el ánimo suficiente Porque siempre hay tiempo Para tener mejor calidad de vida ¿Sí o no querido? Mejor calidad de vida Es lo que queremos Todo es la meta Que yo me propuse también Dentro de estos propósitos De este 2024 Y no perder el ánimo Así es Para mí el ánimo Es más que nada La pasión Por las cosas que hacemos Las ganas De lo que estamos haciendo No perder ese foco Gracias amigos Y como siempre Gracias a ti Y a todos los amigos No, gracias a ti Por acompañarnos Semana a semana Vamos a estar conversando de esto Pero recuerden Escríbanos Y mándenme estos videos Porque la mejor manera De poder hacer esta sección Junto a ustedes Es con su información Con lo que ustedes nos cuenten Y nos vemos En siete días más Oye, sí Pero no te vayas ahí todavía O te tenés que ir al tiro ¿Cuánto? Ya, ¿qué? Un rato más Está habiendo la hora Está ahí Mira, ándale Tenés que ir Ya, no No, ya A ver Ya, cronómetro No, no, es que nos queda un video Ah, ¿en serio? Sí, nos queda un video ¿Nos mandaron otro video más? Sí Vamos a verlo Nos queda un video Que quiero que revisemos La razón por la que nos ponemos nerviosos La mayor parte de las veces No es por el hecho en sí Sino por la historia Que nos estamos contando Acerca del hecho Qué bueno Es decir Hay un examen Y esto Obviamente es una prueba Vamos a ver Si no tienes ni idea del contenido Es normal que estés nervioso Es decir Pero Eso Ni lo estamos considerando al guía Es decir Una persona Que se va a un examen Y no ha estudiado nada Ya le puede decir Ponte a hacer un poco de mindfulness No te va a venir la ciencia infusada Qué historia Oye Qué historia Qué historia me estoy contando Porque A veces Tenemos un rol Y una historia Que nos contamos de víctima Y que No, si yo así Porque la sociedad me hizo así No, yo me envasa esto Son las oportunidades que no las tuve Sí, claro Y también las culpas Que muchas veces Entregamos A que Es porque mi papá fue así Es porque mi mamá fue así Es porque donde yo nací Esa es la historia Que tú te cuentas Por eso Es que nosotros Podemos tener La historia que tuvimos Pero acuérdate Que hoy día Tú estás escribiendo La historia para tu futuro ¿Por qué? Porque nosotros somos Consecuencias de nuestro pasado Entonces Si tú quieres tener un buen día Si tú quieres tener un buen año Hay que hacer cosas Cambiar No puedes esperar Que todo lo que sucedió En el 2023 Y 2021 Y 2022 Y así sucesivamente Si hiciste siempre lo mismo Por eso tenías los mismos resultados ¿Qué historia te estás contando? ¿Qué historia es la que estás creando? ¿Qué historia vas a contar? Porque es muy fácil Nosotros podemos seguir viendo Historias Que nos envían a través de videos Pero cuál va a ser la historia Que tú vas a contar Y por eso me interesa Que ustedes escriban una historia Que Que es lo que se merece Con la felicidad Con el optimismo Con ese ánimo Con toda la pasión Que ustedes quieran Y de esa manera Vamos a hacer Una historia Que vamos a contar En nuestro futuro De solamente éxitos Porque eso es lo que nos merecemos Oye Dijiste varias palabras claves Para mí en nuestra oportunidad Merecemos Palabras que nos decimos Historias que nos contamos Y sobre todo No perder el foco De lo que queremos Así es Eso es lo importante Y por eso es que tenemos que seguir Conectados y contactados ¿Por qué? Porque los invito a que me sigan A través de mis redes sociales Luis.ernan.guerra En Instagram Y también a través de Facebook Que es psicólogo Luis Hernán Guerra Ahí ustedes me pueden escribir Contactar A veces me pueden contestar Pero ojo Pero contesta Sí, siempre Así que ahí vamos viendo videitos Vamos a subir la historia También de lo que vivimos Hoy día acá Y también Escríbanos ¿Por qué? Porque para nosotros es importante Estar aquí en el estudio Pero también es importante Lo que a ustedes les sucede Bueno, cada una de las cosas Que nosotros también comentamos A diario Es lo que recibimos A través de nuestro teléfono Lo que recibimos Las historias también Que nosotros podemos ir acompañando Muchas personas están solas Muchas personas que nos están viendo También son de edad más avanzada Y que muchas veces Ese propósito Esas ganas De seguir haciendo cosas Se va minorando De a poquito Pero también tenemos Estas palabras Que podemos compartir De aliento De esperanza De quedarnos con algunos De los videos que hemos visto Esperanza Gana Historia que nos estamos contando Historia que estamos creando Ahí estamos revisando Ay, que está grande Sí, ahí está Parte de mi historia Que está lindo el Pascual Parte de mi historia Que estoy escribiendo De tratar de ser La mejor versión Que yo sea Para ser papá Ahí tengo un hijo De un año Seis meses Donde Donde finalmente En realidad Te queda bien la nariz Te queda bien la nariz roja Haciendo el toni Pero ¿Cuándo no? Oye Oye Si al final Nosotros tenemos que Hacer lo que queremos hacer Es parte de la vida Es parte de alegrarnos Y vivirla con buena energía Y también la psicología positiva Eso nos dice Es que Y ahí es donde El ejemplo quizás tan básico Que di de Saber lavarse los dientes Bañarse Y cambiarse de ropa Casi te contesto que no Bueno, pero Yo sabía que me ibas a decir que sí Porque la César hizo un muy buen trabajo Tuve que mantener la compostura Y decir ya No, pero Pues saben que lo importante Amigos Que finalmente Lo que yo les decía Es la cotidiana Es la rutina La rutina De querer ser más feliz La rutina De cómo voy a ser feliz La rutina De esa meta De Oye Qué importante Hacerse un buen desayuno ¿Por qué? Porque es para ustedes ¿Por qué? Porque es para las personas que aman Porque qué mal partir el día peleando Qué mal partir el día enojado Qué mal partir pensando en todo lo negativo Y por lo mismo Este horario es fantástico Este programa ¿Por qué? El postre No, y además Desconectense de las noticias ¿Para qué quieren saber del portonazo? ¿De qué robaron? ¿Para qué vamos a partir ese año así? En cambio acá Tenemos posibilidad de informarnos Con mejores noticias Y tener ese concepto positivo ¿Por qué? Y esto es súper importante Porque entre broma y broma Pero la verdad se asoma Donde nosotros Al ver en la pantalla Cada vez que vemos Mayor violencia Mayores asaltos Mayor a cosas negativas Tu mente lo lee Como realidad Que tú lo estás viviendo Por eso es que andamos Con tan bajo ánimo Andamos con bajo ánimo Andamos con susto Y la verdad que Si bien no queremos Tapar el sol con un dedo Ni odiar las realidades que estamos Si le podemos dar una visión positiva Así es Y enfrentarlo de mejor manera Sin miedo Y con todo el ánimo Para este 24 Amigo querido Gracias Estamos Porque la podemos seguir Podemos estar hasta las 4 de la tarde Pero ¿Sabes qué? Voy a seguir introduciendo El está bueno ya Porque es parte también Del plasmar Y así como dijiste tú Está bueno ya De quejarnos Ese está bueno ya También de no hablar De no decir las cosas Está bueno ya De dejarlas ahí en el olvido Si Así que vamos a también Poner sobre la mesa Esos temas que nos interesan Y está bueno ya De vivir cosas malas De vivir violencia Nunca más Está bueno ya Eso a mí me molestó mucho 1418 pesos Casi 5% 4,8 Si no me equivoco El alza del TAC Desde ayer Desde este 1 de enero Del 2024 ¿Hasta cuándo? Por favor Sabes muy bien Que conozco bien Las bases de licitación De estos compadres Y tengo clarísimo También Que no hay Las suficientes Caleteras necesarias Para poder Obviar estos cobros Que de manera ¿Cómo poder decirlo? Sin ningún juicio Porque cada tramo Que están cobrando Muchas veces Ni siquiera cumple Con las bases de licitación Indicadas Que era Menor congestión Mayor facilidad De llegar a un lado A otro Y sin embargo Estamos con unos cuellos De botella Para poder salir De una autopista Para poder ingresar A otra autopista Y la verdad Que las horas Son inmensas Son inmensas Así que está bueno ya Sí, también Porque nos enseñaron A nunca quejarnos A nunca decir Lo que nos parecía Incorrecto Pero ahí Es importante Que si nosotros Nos unimos Si nosotros Nos juntamos Porque claro Aquí nosotros Somos un medio De comunicación El cual Podemos decir Levantar la voz Pero que importante Es que todos En la casa También den su opinión Que digan Hasta cuándo Porque esa es La única manera Que la unión Finalmente va a ser La fuerza del cambio Si es que no acostumbrarnos ¿Por qué está bueno ya? Porque la verdad Es que asumimos Y normalizamos situaciones Que no deberían ser normales El problema Es que muchas veces Normalizamos la violencia Normalizamos lo malo Normalizamos lo que no queremos Y por eso Es que está bueno ya Y normalicemos Lo bueno Lo positivo Pero si Haciendo los cambios Que ya está bueno Que corresponden También un hino Ese está bueno ya Es por ejemplo De las autopistas Pero también puede haber Un está bueno ya Usted personal Está bueno ya Con alguna situación Que no quiere más Para su vida Está bueno ya Esto está abierto No solo noticias Sino que está bueno ya También en todos los ámbitos Está bueno ya De no dejar De hacer ejercicio Está bueno ya De no salir No sé El que usted quiera Somos una vitrina Somos su espacio Y queremos reflejar Lo que usted está pensando En la región que esté En el lugar que esté Y si está fuera del país También Bienvenido Muchísimo mejor También poder compartir Situaciones que están ocurriendo A nivel mundial A través de nuestra web www.waptv.cl También nos puede ver Detrás de la cordillera Así que eso Me gustó Está bueno ya Está bueno ya Está bueno ya Y bueno Eso es para los de la región Metropolitana Pero también los amigos Que nos ven en regiones Exacto ¿Cuáles son Estos está bueno ya? Porque acuérdense El decir Está bueno ya Es cuando nosotros Ponemos nuestros límites Y al poner nuestros límites Estamos también Haciendo la autogestión Del autocuidado Autocuidado Que es lo que necesitamos Todos también Gracias amigo Gracias amiga mía Y feliz año Qué lindo partir el año Con buena onda Partir el año con buena onda Y no me llamaste Ni me pusiste ningún mensajito Feliz año Pero no importa Porque sabía que te iba a ver hoy día Así que Voy a quejarme Voy a quejarme Aunque tú digas que no hay que quejarse Y nosotros nos vamos A una pausa comercial Así de cortita ¿Saben qué? ¿Saben qué? Vamos a ver más ratito Vamos a preparar Unos Unos Tragos sin alcohol Ah que bueno Para todos aquellos Que están tratando De desintoxicarse Después de esta fiesta O para quienes también No beben Podemos hacer unos Tragos exquisitos Para poder celebrar Estar juntos Que es lo más importante Y nos vamos Con el artista del día Esta pausa comercial Mira Juanga Juan Gabriel Grande Me encanta ¿Qué tema estamos escuchando? Querida Querida Ya y no te voy a hacer cantar No No te voy a hacer cantar O sea yo no canto mal Lo que pasa es que se escucha mal Sí Es parte Es parte de lo que Pero está bueno ya de eso también Ya Nos vamos a la pausa comercial Y ya regresamos De amor De amor De descanso de mal Pero de cierta No te voy a hacer cantar No te voy a hacer cantar No te voy a hacer